hola yo soy nacy's de minu y hoy estamos acá en ras rey trans en el primer vídeo del canal hoy estamos con nuestro amigo winnie que pasa gente a vuestro hombre como verán después de un tiempito volvemos a ras legas y por un tema de que bueno lo había dejado porque habían hackers pero vamos a ver si en este servidor eso se solucionó anda bastante bien van a tener servidor acá abajo en la descripción para el que quiera entrar está bastante chetado el servidor tengo que admitir eso pero bueno como no le puedo dedicar mucho tiempo me viene bien para que haya buenos raideos buenos pvp buenos pvp en el server así que nada dicho esto vamos a ver qué aparece hoy en el día de rast hay que farmear para poner acá el fundación o para o remuevo ahí barra a ver ahora fíjate si a ella le ponemos a rayar en hace vamos es un niño loco me dio pesar me dio me dio poco de pena por haber matado una que para la calle cruzar la calle y está arriba de un tocón de madera vamos dos contra uno los dos contra dos por la calle si yo sé de la calle voy a acostar un árbol yo también ok y le empieza a disparar los espero pero espero ahí está farmeando capaz que entró recién no sé acá estás 3,2,1 ya what? what the hell? vos le diste? ahí le di, le di, le di yo le di dos bien, bien ya yo también le di dos creo que no llegaba el revolver mirá loco, what the fuck no, mirá mirá, se quedó como comiendo tierra, viste hola, me llamo Rick, parece falso oh, mirá la de madera que tiene, loco será aquí o no, si la cuarta allá, un montón de gente, un montón de gente what the fuck, what the, pero que es eso no, no, Willy, metete las piedras no, no, corre loco, se vino la squad completa la squad completa loco loco te mató? no, mierda está bajísimo, está bajísimo anda, manda home, manda home y pon el kit no, no me vio, no, puse un pinche en la puerta joder, remove una pared muerto remove una pared, remove el pinche, si se puede no, ni lo colocó tan cerca de la puerta, se puede salir loco, me buqué, loco, 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 loco shi shi, mano, shi shi espera, coge mi farmeo y me pago en la casa si, 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 estoy acá al lado de la mochila agarralo, vas a agarrar entra a la casa, entra a la casa voy y pongo home si, si, si ok y así yo te mando TP, salimos de una y lo rematamos espera que ahí está, mira LOL se están construyendo en la casa una escalera muerto acepta, acepta pac, estás en building, no si, si, si no, estoy en mi casa, pero espera, espera, ahí viene otro joder, loco pac, le di tres ¿cómo no murió, loco? le di tres veces mierda ¿te mataron? no, te vio, te vio, te vio mierda espera, está difícil la cosa nada si quieres, entras a la casa y espera que está divertido el pvp porque encima siguen viniendo muerto, muerto mira, se lo están matando a todos eh, manda, manda, manda fuck WTF, loco a cabecita muerto uno estoy teleportando uff, me la pegó son dos, son dos no, loco dos 26, se curó, se curó fuck espera, me estoy curando ¿te moriste? no no, men corre corre, corre uff, está 60, está 60 ayuda fuck, fuck muerto, muerto, vamos no el otro, el otro vamos, tenemos pedo 50 ahí en el suelo curate, curate, curate le di, 22, 22 le di otro, muerto, vamos vamos a lukear, a lukear a lukear, a lukear no, mira todo el lesser kit shish, dos pedos 50 vamos mandajón, 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 mandajón 250 good planks, Winnie mandajón, mandajón, loco, mandajón barra, come uno bueno bueno chicos, voy a ir a traer el metal mi amigo también va a traer el metal listo no nos disparen, no nos disparen por eh, friendly, friendly ok pasen para que no los maten pasen, entren, entren a nuestra casa cuando entre los matamos ahí está, decir a tu amigo que entre ok, ok, ok ahí entro, ahí entro ok bueno chicos, que es lo que quieren que es lo que necesitan para que no nos raideen jajajajaja cualquier cosa dijo, ¿no? se escucha super bajo madera, madera ok, lo teen acá, lo teen acá cuando se queden quietos dale, cuando se queden quietos le disparas dale, dale, ya, ya 3, 2, 1, ya 1, 2, 3 Nos agribillamos, chabón LOL GG, man Bueno, mirá, pedo sin cuenta Vamos Eh, me dan, me dan Manito, pecan todo ajecho, manito Vamos a agarrar un arma Y rápido, vení, necesito refuerzo Tengo un revolver con tres tiros LOL, mirá toda la gente que hay acá, loco ¿Vos te vas afuera? Sí, soy yo Ah, WTF ¿Quién es este manito? Yo soy el que está acá Hay uno acá, manito Yo estoy en la escalera Muerto, muerto, muerto Bien, vamos Creo que no llega el revolver Ya vamos Tirate y vamos Uh, se la redí Tiene tres heridas Vamos, vamos Muerto Muerto Uh, balas, balas Vamos, un poco más de balas Veníte acá, acá tengo Eh, pedo sin cuenta, vamos Agarrá todo y nos vamos a la mierda Sí, voy a revisar si alguna muerda LOL Soy yo, soy yo Toma, toma balas Espera, es que ya tengo, ya tengo, ya tengo Ok Nada Uh, mirá la de pedo sin cuentas Muchas Dos Bien, bien, bien Vamos, manito Me dispararon con arco Voy Acá, acá El manito Otro, otro adelante Con pistola Con revólver Hay otro, manito Hay otro Esto es zona de respawn Uno Muerto el manito Muerto el manito Muerto el otro manito Muerto el manito, boludo Murieron todos Al todo Oh, what the fuck Lola, hay otro Sí, me dio Ah, con arco Cuarenta y tres de vida Muerto Muerto el manito Muerto el manito Muerto Vamos, sigan viniendo Que los carraquean todos No, espera Tengo un montón de pedos Sin cuenta en el inventario Anda a guardar, anda a guardar Allá hay otro Viene otro ¿Dónde, dónde, dónde? Está farmeando, boludo ¿Qué hace farmeando? ¿Qué hace farmeando? Dice, acá me construye Un arquito rápido De seguro no había ni escuchado Los tiros Eh, viene otro Atrás Ok, yo mato al de adelante 17 de vida Aguantame, aguantame Muerto, muerto Vamos Eh, creo que había un full ladder por acá Vamos Si lo cogeste Me doy 50 Con casi 200 balas No sé dónde quedó la mochila, loco Necesito abandon 31 Mierda, mierda Loco ¿Qué haces con M4, chafón? Muerto, muerto Muerto No, para qué quiero eso Tengo 8 balas en el cargador Y 6 más 3, 2, 1 Ya Hay una ya looteando ¡Hecho! ¡Lol! ¡Oh! ¡Lol! ¡Men! Lo matico más siempre ¡Boludo! ¡Vamos! Acá hay balas para ti Si necesitas Voy a lootear la del cuerpo este, boludo ¡Lol! ¡Corre, corre! ¡Te disparan! No sé dónde lo maté Hay demasiada mochila ¡Me están dando, me están dando, me están dando! ¡Fuck, fuck, fuck! Pero bueno, espero ya a usted este video No dejaron buena y compartirlo con sus amigos Sé que no quedó tan largo como esperaban Que esperaba mucho más Pero la verdad es que, bueno Fue un inicio Tampoco podíamos hacer muchas cosas No tenemos para hacer raideos todavía Ya, espérense que los siguientes videos Los voy a intentar hacer un poco más largos Un poco más de contenido Esto fue como un inicio PvP Nada Ojalá que les haya gustado igual No olviden suscribirse para los que son nuevos Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video Y nos vemos Hasta la próxima amigos ¡Chau, chau!